Hola a todos, soy Víctor, CEO y cofundador de GoFoodie. GoFoodie es la mayor aplicación para recomendar y descubrir los mejores platos de comida de cada restaurante. Además, está basado en recomendaciones de confianza, para descubrir qué platos te recomiendan tus amigos, influencers, personas en quien confías en la ciudad en la que estés. Que estás viajando a Madrid y te aprecian unos buenos callos, que vas al País Vasco y quieres un changuru, que vienes a Murcia y quieres saber lo que es la marinera. GoFoodie descubrirá cuál es la gastronomía tradicional en cada sitio, pero además en qué restaurante tiene la mejor versión de ese plato. GoFoodie es puramente digital. Para nosotros era muy importante que fuera una aplicación accesible en cualquier momento, sobre todo en esos momentos que estamos buscando qué comer o que estamos de turismo. Por eso se creó como aplicación nativa, tanto para Android como para ellos, pero sin olvidar la conexión del mundo online con el offline. Por ejemplo, si vas a un restaurante que utiliza nuestras cartas digitales, escaneando el código QR, vas a tener imágenes de todos los platos de comida, vas a tener recomendaciones de otras personas que han probado esos platos, para saber muy fácil cuál es la especialidad de ese restaurante que tienes que probar sí o sí, y cualquier información adicional que se quiera añadir. No entendemos nuestra aplicación, no entendemos nuestro proyecto sin una fuerte presencia digital desde el inicio. No creo que existan claves del éxito, por desgracia, sino todo sería más fácil y ojalá fuera así, pero sin embargo sí que existen buenas prácticas. ¿Qué hemos aprendido nosotros a lo largo de estos años? En primer lugar, lo más importante de todo, con diferencia, el equipo. Que te rodees de socios, compañeros de trabajo, incluso inversores, que compartan tu visión y compartan tus valores. Entonces, es súper, súper, súper importante que tengas gente muy afina a tu lado, porque el camino es muy difícil, puede que el producto cambie decenas de veces, puede que la conyuntura económica o social cambie, hemos visto lo que ha pasado con el COVID, y lo importante es que el equipo sí que sea un equipo comprometido y consolidado que pueda acompañarte durante ese camino. Por eso, lo primero de todo, equipo. Tarda mucho tiempo en encontrar el mejor equipo, no vayas rápido en eso, pero crea un equipo fuerte que sea la base. Después, un producto que cubra una necesidad real. No nos obsesionemos con nuestra idea, no nos obsesionemos con nuestro producto. Escuchemos, escuchemos al cliente, escuchemos al público objetivo, cuál es su problema, cuál es su solución. Y cuando digo escuchar, es escuchar. No es intentar hablar de nuestra idea y que nos digan, ah, qué guay. No, no, no. Es, ¿qué problema tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y de esa manera, cuando sepamos claramente el problema, seamos un experto en el problema, ver cuál es la mejor forma de ayudar a ese problema. Ese será el producto. Pero siempre, 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 primero la necesidad, primero el problema y ya después el producto. Seamos flexibles en eso. Serían unos tips muy, muy cortos, habría más que hablar, pero si os tenéis que quedar con algo es, primero de todo, equipo y segundo de todo, un problema real y lo que creemos sea una solución para ese problema real. ¡Un saludo! ¡Un saludo!